...a través de las redes sociales. En especial a las personas del municipio de Benito Juárez. Pues hoy estamos abordando un tema de interés para su sociedad. Tomo la palabra para dejar en claro mi postura. Estoy en contra de la intención del Ayuntamiento de Benito Juárez de concesionar el servicio del alumbrado público en el municipio. Mis razones son varias. Gracias. En primer lugar, por la falta de transparencia en todo este proceso. Lo que abre la duda de que se trata de un negocio que solo beneficiará a unos cuantos. En segundo lugar, porque las concesiones de servicios públicos no han demostrado ser eficaces y por el contrario, perjudican a la población. Tenemos el caso del Ayuntamiento de Otompe Blanco que también concesionó el alumbrado público en el 2011 por una millonaria deuda que los mantendrá atados por los siguientes 10 años. En tercer lugar, porque la obligación del Ayuntamiento es de proveer los servicios públicos básicos a la población. No puede simplemente desatenderse de este tema dándole a una empresa privada el manejo de los servicios públicos. La razón es simple. En teoría, el gobierno sirve para la gente. Una empresa privada, en cambio, siempre busca tener ganancias. Quiero señalar que hace unos días realicé un ejercicio a través de las redes sociales donde invité a la gente de Cancún a opinar sobre este tema. Prácticamente todos los participantes se manifestaron en contra de la concesión del alumbrado. Más aún, recibís cientos de gestiones ciudadanas donde señalan que su calle y hasta colonia se encuentran completamente a oscuras porque carecen de este servicio. Entonces, en lugar de pensar en hacer negocio con el alumbrado público exhorto al gobierno de Benito Juárez a que responda a las demandas de la población a la cual sirve y que en lugar de pagar millones de pesos a una empresa privada se dedique a ofrecer un servicio de calidad para la sociedad de Benito Juárez. Es cuanto, diputado presidente.